¡Wow! ¡Qué lindo cantan ustedes! ¿Lo repetimos otra vez? ¿Está bueno? ¿Les gustó? Vaya, solo que ahora le aumentamos un poco más de volumen Hay varios micrófonos entre ustedes, grabando el ambiente de la gente Y algún día cuando escuche este disco, usted va a decir Yo estaba ahí cuando se grabó Y cuando esté viendo el video, busque su cara por ahí Vaya, la cuenta de tres, aleluya, pero fuerte Una, dos y tres ¡Aleluya! ¿Otra vez? ¡Aleluya! Yo quiero alabarte Yo quiero alabarte Y así glorificarte ¡Veníjame, Señor! ¡Qué lindo! ¡Le damos un aplauso al Señor! Con todo su corazón Esto va para todos los que están en lucha ¡Adelante! ¡No se desanimen! ¡Gracias, Padre Santo! ¡Te amo con todo mi corazón, Señor! ¡Gracias por la presencia de mis amigos, Dios! ¡Pastor René Vaz! ¡Y todos los músicos, Dios! ¡Gracias por la presencia de mis amigos, 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 Dios! Y así glorificarte, permíteme Señor Y así glorificarte, permíteme Señor Ahora todos que nadie se quede, todos levantamos las dos manos hacia arriba Le damos gracias a Dios, eso levanten las dos manos, todos arriba las manos, arriba, arriba Gracias Dios porque eres el fiel amigo, gracias porque nunca nos has dejado Gracias Dios, gracias papayito lindo, te quiero Dios Perdóname, sigo de ti, sigo de ti Por tanto que he sufrido Y por tanto dolor No importa el sufrimiento Solo quiero alabarte Solo quiero alabarte Que mis lágrimas froten en medio del dolor Yo así te alabaré Fuerte Aleluya Aleluya Yo quiero alabarte Y así glorificarte Permíteme Señor Ahora yo quiero que le dé un aplauso al Señor porque Él está con usted Y si alguien quiere decir gloria a Dios puede hacerlo Y si alguien puede moverse un poquito se vale Aplausos Aplausos Dicen amén Dicen amén Cuanto sienten la presencia de Dios Muchos vienen cargados con problemas, con luchas pero es el fiel amigo que nunca nos deja